¡Bien chicas! ¡Tenemos trabajo que hacer! ¡Mucho heno y manzana sal! ¡Teguero Applejack! ¡Que crece en casa estar! ¡Trabajadora! ¡Mi ser de luz! ¡Fluttershyne God! ¡Qué compañía le harán! ¡Y será! ¡El castillo será! ¡Un lindo hogar! ¡Nada es como el confederio! ¡Pinky no mames! ¡Es que Pinky obviamente le va a poner color a esta mansión! ¡Rambo Dash! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Cada una está trayendo sus mejores cosas! ¡Cortinas de seda en caja y mar! ¡Mi hipoto ganando una vez más! ¡Humilde! ¡Humilde Rainbow Dash! ¡Qué sorpresas le dará! ¡Gracias! ¡Gracias! Si, ¡estamos juntos! ¡Nada! ¡Esta es la brincadeira! ¡Se ha creer! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, que me ha enganchamos! ¡Cortinas de la habitación! más. Creo que la acaban de cagar. Trabajemos juntas. Es que no pensaron exactamente qué le gusta. A Twilight le gustan los libros, pero ellas... ¿Cómo fue, cómo fue el hacer un lindo hogar? ¿Cómo fue el hacer un lindo hogar? Ellas acaban de hacer su hogar, no el hogar de Twilight. Pero ¿saben qué? ¡Temón, muchachos! ¡Qué ma... Tashi y Pinkie Pie, vengan conmigo. Hay que ir de compras. Nos veremos en el castillo. Espera un momento. Se viene otra vez Temón. ¡Grande, Daniel! No es lo que hay a tu alrededor. Ni Apple Jack. Ni Flodder Shine God. Las cosas que importan para ti. Y Rainbow Dash. El castillo hicimos al fin. Un lindo hogar. Pues hicimos al fin. Un lindo hogar. A ver, ¿cuál fue el gran cambio? Hola, ya llegamos. ¡Bienvenida a casa! Ah, bueno... Me encanta cómo dormimos todos. Pues luces similar. Hicieron un excelente trabajo al preservar la integridad del diseño original. Todo está igual. ¡Ay, por favor! Se ve exactamente igual. ¿Saben lo difícil que fue evitar que volvieran aquí? ¿Qué fue lo que hicieron? No quiero volver a ver una cabecera en toda mi vida. Espera. ¿Evitar que volviera aquí? Tardamos ligeramente más de lo que creíamos. Lo que hace que un hogar sea un hogar. Qué humilde me apoyara sacándose el sombrero. Son los recuerdos que haces ahí. Entonces... Así que hicimos algo que celebra los recuerdos que hicimos contigo desde que llegaste a Ponyville. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¡Oh, la verga! Los adornos en el candelabro son recordatorios de todo lo que nos hemos divertido juntas. Esta es de la fiesta en la biblioteca Golden Oak. ¡Qué nostalgia! Cuando compartimos dones después de la gran gala del galope. Esperábamos que al ver tus hermosos recuerdos viejos, te inspiraran a crear nuevos. Y la mejor parte de todo es que lo hicimos con las raíces de lo que era tu biblioteca. Así no olvidarás de dónde viniste. Qué bonito que es María el Pony, ¿eh? Es justo lo que necesitaba el castillo. Qué bonito que es María el Pony. Casi me sale una lágrima de la nostalgia. Entonces hay que comenzar ahora con un nuevo pastel del recuerdo.